Las enfermedades crónicas se empeoran en esta temporada debido a la ingesta de bebidas y comidas en el pasado mes, por lo que el doctor Enrique Medina brinda recomendaciones para evitar que sobre todo las personas de la tercera edad se vean afectadas. Desgraciadamente, ahora que han terminado las fiestas de fin de año, hemos observado que la mayoría de las personas que tienen un padecimiento crónico, estoy hablando de personas hipertensas y personas con diabetes, en personas con enfermedad cardiovascular, por ejemplo, se han descontrolado. Parece ser que los niveles de tensión que teníamos nosotros a final de año, pues la gente buscó cómo liberarse y se dispararon, y se libretearon, por así decirlo, se libretearon en la comida, se libretearon en excesos de todo tipo. Y al menos yo he visto en mis pacientes, en personas con diabetes que estamos dándoles seguimiento, que la gran mayoría de ellos se han desequilibrado a raíz de esta fiesta. Y eso no está bien porque en realidad las fiestas de fin de año, así como Semana Santa o cualquier otro evento mayor, debería ser la continuación de la rutina de todos los días que estas personas deben de seguir. Porque si no, vamos a estar haciendo lo que se llama la montaña rusa. O sea que nos descomprimimos, nos descompensamos, mejoramos y después volvemos a recaer y eso no es bueno para ninguna enfermedad. Todas las enfermedades crónicas, sobre todo las enfermedades que golpean tanto la mortalidad en nuestro país, como son las enfermedades cardiovasculares y como son las enfermedades como la diabetes, deberían de ser controladas todos los días de una manera global por estas personas. No nos olvidemos de los grandes principios fundamentales de un estilo de vida saludable como son, en primer lugar, la actividad física. Salir a caminar 30 minutos todos los días es la receta para todo el mundo. Y el otro es las recomendaciones alimenticias, una alimentación sana, lo que el sentido común nos diga, no los excesos así indiscriminados como los que hicimos este fin de año. Desde temprana edad se debe tomar agua, comer saludable y hacer ejercicio para evitar enfermedades crónicas, dijo el doctor Medina. Para Noticias 12, Castalia Zapata.